¿Qué es la escultura de Toiza? Bueno, a mí me sirvió aquello, y ahí empecé a hacer una escultura que no tenía que ver nunca, nunca tuvo que ver con la de Toiza, nunca, para nada. Entonces el nombre tuyo crece con las esculturas, no con las pinturas, ni con el dibujo. Y ese es un poco mi caso también, ¿no? Yo estoy a favor de eso, en realidad, porque yo creo que la escultura, en cuanto la terminas, ya no es tuya. Si tienes un sentido así social, pues no es tuya, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar? Pues en la calle, en los parques. Los niños vean desde pequeños algo que tiene un valor estético, y cuando son mayores les parece más natural. No los padres, que han dicho, eso lo hago yo, y cosas así. No, los padres que hay que contarles, ¿eh? Por eso le digo yo, que yo cuando hago obras, durante años, he dicho, no, yo trabajo para los hijos, no para los padres. Pero de todas maneras, la sociedad ha evolucionado mucho, mucho. Y claro, naturalmente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Bueno, los que queremos al País Vasco, que es mi caso, pues llegamos a la conclusión de que nuestras obras, naturalmente tienen que estar a la altura, o por lo menos, en las corrientes universales, ¿no? Claro. Pero con los pies, con los pies en las raíces. En la mitología nuestra, como la de otros pueblos, ¿no?, había sido totalmente olvidada, despreciada. Yo creo, yo pensé sencillamente que una cosa que nuestros antepasados, en 20 generaciones, o sea, tenían ese respeto, porque el hombre lo que ha hecho es defenderse de la muerte. Y ahí han nacido las religiones, ¿no? Unas, otras, ¿no? Y entonces a mí me parece muy digno de respeto. Entonces, lo que pasaba era que las noticias de nuestra mitología las recibíamos oralmente, el padre Barandirán, pues tal, pero no físicamente, no había un aspecto físico. Entonces yo me metí en ese asunto, y según los componentes, ¿no?, de cada personalidad, de nuestra... Era una mitología de aldeanos, una mitología, no se puede comparar con la griega, con la... Y entonces yo, pues este, leyendo los poderes de cada uno, unos eran buenos, otros eran malos, pero siempre muy aldeanos. Y, por lo tanto, muy cercanos, ¿no entiendes? Pues yo empecé a trabajar en volumen, en maderas, pero que veía en cada uno, ¿no? Hice hasta 18, creo. Y yo estoy encantado de haber hecho eso, porque ha sido no recuperar algo que existió, sino algo que no existió, precisamente, ¿no? Entonces, me parece bien. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con mayor conocimiento, incluso con mayor amor? Pues lo de mi pueblo. Sin más, ¿no? Sin más, pero, en fin, es así. Después también me interesó las seres mortuorias. Las... Y entonces me interesó lo de las... Pues eso, eso que está allí arriba, esa cosa discoidal. Las telas. De la muerte. Entonces... Lo de Skinner de Oteiza. Esto es de madera. Me ha mandado una sorruna mía, a ver si puedo venderlo. O sea... Pero Teiza ha bajado el premio. De precio. ¡Oh! Ahí tengo. Pero esa otra es mía. Entonces, yo fui al Museo San Telmo, me di... El grosor de las piedras, en la colección estupenda. La altura, tal, tal... Para que la imagen no fuera muy lejana a las que ya existen. Pero claro, lo doté de unas estéticas, de una talla moderna. Porque ellos tenían las herramientas del difunto. Y toda una serie de cosas particulares, personales. Como recuerdo. Y yo, pues claro, no iba hacia ese tipo de soluciones. Sino... Partiendo... De la estética. Hacer una nueva. Y he hecho unas cuantas. Entonces yo pienso que el artista vasco, en general... Hace un arte muy... Muy sobrio. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy musculado, vamos a decir, ¿no? Y pensado para que dure. Esto es lo contrario. Por lo mediterráneo. Que es la cosa gestual. Que también tiene su belleza y su... Por lo nuestro no es lo gestual, es más... Es más interior. Y después los... Los vascos nos hemos especializado... En... Partirnos. Y los artistas también. Porque yo suelo decir que... Cerca de aquí, a tres kilómetros, vivía Mentiburu. Éramos amigos. Y nos veíamos un mes al año. Sí. Es un poco inexplicable, ¿eh? Porque esa acción íntima, que es una obra de arte, ¿no? Es una cosa de intimidades. En el fondo es... Es una apuesta contigo mismo. Cuando es abstracta la obra, ¿eh? Cuando es figurativa, no, porque... El modelo está ahí a la vista. Pero cuando ya entras en el... En la disciplina, esa de la abstracción... Pues es indudable que es... Es como... Es como un espejo. Es como mirarte a ti mismo... Hacia dentro. Tiene un interés fenomenal. Para el artista. La gente pues... Oye, tendrá que pasar. Y... Y pues eso, hay una sobriedad, ¿eh? Una sobriedad... Eh... También la obra de arte, pues... No es siempre... No es siempre un... Un resultado... Un resultado, este... De una estética prevista. Anterior, ¿no? A veces es de cosas que te pasan en la vida. Y yo creo que en muchos casos es así. De mucha gente. En mi caso, también suelo contar que hice una vez un cuadro... Pues así. Pero como de un metro cincuenta. Nocturno. Muy dramático. Cuando me acordé del... Del... Del éxodo que tuvimos que vivir, ¿no? Entonces yo no hubiese hecho esos cuadros y no hubiese vivido el éxodo. Más o menos, ¿entiendes? De otra manera, es una complejidad tremenda porque ahora estamos... Tan... Informados. Que eso pues, claro... Ejercente a tu cultura, naturalmente. Pero... A veces te cansas ya de ver qué es lo que han hecho otros. Porque... Estoy diciendo, bueno, ¿pero yo quién soy? Y esa es un poco la lucha, ¿no? De... De que... Lo que es de otros... Nos explican de muchas maneras y muy brillantemente... Y muy masivamente. Pero al final, si tú estás en el... En la batalla esa... Tienes que ir con la espada y ponerte... Ya está, ya te puedes ir. Ya... Ya... Ya hemos hecho la entrevista, preguntas y respuestas. ¿Está raro? Ah, bueno. Bueno, no nos notamos nada. Bueno, algunas cosas. Bueno, ahora pregúntame. ¿Nacías en Bermeo? No, eso no, eh. No, no. Antes, ahora decía que... Que estamos demasiado informados. Y es verdad. Y la gente tiene mucho más acceso... A la información... Queriendo, o no queriendo. Sí, sí, no es voluntario. A veces hay que... Las contraventanas hay que... Esta enfermedad que tengo... Estoy bastante asustada, pero estoy bien. Pero cuando la tiene en casa... Que paso... Semanas... En casa... Me llena de alegría porque... Hoy es todo. Dibujar cada día. Dibujar desde la mañana hasta la noche. Hoy me ha costado a las tres y media. Creo que ya te he dicho. Y entonces tengo una... Una suerte tremenda. Hasta cuando estoy enfermo. Mira que... Tiene puñete la gracia, eh. Tiene puñete la gracia, eh. He dibujado mucho, he hecho muchos... 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 Gustan mucho los... Los collage... Los... Los collage. Los collage. Colage. Esto, esto, ¿no? Los collage. Bueno, me interesa mucho el cine. El cine lo que tiene es que es carísimo. Carísimo. Tú has hecho cine. Carísimo. ¿Qué cine le interesa? Pero he hecho... He hecho documentales. Sí. De... México he hecho... Perú, México... Y yo... Las culturas aztecas, toltecas... Hice nueve películas, nueve películas. Preciosas. ¿No? Porque he hecho yo. Porque eso es lo... Lo que hacen... Aquelas culturas eran increíbles. Entonces me di cuenta también allí que... Que... Debía de existir una confederación mundial de... De... De artistas. Como escultor, analicé y dice... Ojo, yo tampoco hubiese podido hacer mejor o... O de otra forma. Si vas con cariño y vas con interés... Hay una hermandad. Claro que... Pocos pocos recorren todo el mundo. Yo no. Pero donde he ido... Me dijo una vez Jorge... Una vez que fui a firmar... Y él no fue claro. Vete a San Agustín... A Colombia... Y allí verás las... Primeras esculturas... Las primeras... De las esculturas mayas... Y... Todas... Todas... Todas esculturas hayas del... 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 Y yo fui allá... Con un cámara... No había más dinero... Y efectivamente son unas esculturas... De piedra... Toscas... Eh... Pero hechas... Hechas... Con una... Con un temor... A la muerte o a la noche... O yo no sé... Están todas... Viando... Viando... Y eso pues también te une, ¿no? Te une también esa cosa de... Conocimientos fuera de la muerte y tal... Y... O sea, nosotros con otra cultura y tal... Pero... Lo aceptas como una... Un acto de amistad... Vamos a decir... Vieja, antigua... Lo más despistante es lo de los árabes... Así como en su... En su... Joder... Se me está vaciando un poquito lo de... En su... Religión... Pues no pueden... No pueden... Este... Dibujar a... Humanos... Y tienen esos entrelazados fabulosos... Fabulosos... Que curan una geometría... Que es una poesía tremenda... Y eso te despista porque eso no... Realmente no... No está... No está incluida en esa aventura... Humana, ¿no? De... Y bueno, ahí está... Mirarla para... Los inimitables... Hace falta pues creer en lo que ellos creen... Para que te salga algo... Aparte de eso, claro, que tiene que haber otras religiones por ahí... AGS pontos como te river, son los jugadores como te román... Y en lo que hemos f unterscho... ATS... ...gues...